Tenemos enseguida información en vivo. En la información, Gerardo Reina. Gerardo, contigo. Buenas tardes. Hola, Gerardo. Buenas tardes, Marilés. Así es, bueno, luego de escuchar a la Ministra de Educación, Patricia Salas, indicando que es un atentado contra la educación en el Perú, una huelga que está anunciando el Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Perú. Aquí en la sede de la CGTP, su secretario, el presidente, perdón, del sindicato del SUTEP, el profesor René Ramírez, ha ratificado que iniciará una huelga indefinida el próximo miércoles 5 de septiembre. Ha indicado que esta huelga se anuncia luego de haberse agotado todas las posibilidades de diálogo con las autoridades del Ministerio de Educación. Y han indicado, además, que lamentan que no se les tome en cuenta a los maestros en el debate de la próxima ley magisterial. Aquí el profesor René Ramírez está acompañado también del señor Mario Guamán, secretario general de la CGTP. Y nosotros justamente vamos a retornar a los próximos minutos con el detalle de sus declaraciones. Adelante, compañeros. Gracias, Gerardo. Lamentable que se confirme esta paralización de maestros, lo que va a perjudicar sin duda miles y miles de escolares en todo el país. Claro que sí. Ha indicado entonces el titular de este sector que se agotaron todas las posibilidades de diálogo con el gobierno central y es por eso que acatan esta medida de fuerza.